Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Pedroza Correa, tengo 15 años, pertenezco a la Corporación de Escuela de Música del municipio de Gómez Plata, Antioquia. Toco el saxo alto y en primera instancia le desinterpreta de un bambuco de León Cardona llamado Optimus. Amén. 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 Y como tema de libre elección interpretaré el primer ejercicio de los 18 ejercicios de estudio de Marcel Muno. ¡Gracias! ¡Gracias!